No me platique ya lo que debió pasar Antes de conocernos sé que has tenido Horas felices aún sin estar conmigo No quiero yo saber qué pudo suceder En todos esos años que tú has vivido Con otras gentes lejos de mi cariño Te quiero tanto que me encelo Hasta ver lo que pudo ser Y me afiguro que por eso es que yo vivo tan intranquilo No me platique bien déjame imaginar que no existe el pasado Y que nacimos al mismo instante en que nos conocimos Te quiero tanto que me encelo Hasta ver lo que pudo ser Y me afiguro que por eso es que yo vivo tan intranquilo No me platique bien déjame imaginar que no existe el pasado Y que nacimos al mismo instante en que nos conocimos No me platique bien déjame imaginar que no existe el pasado Y que nacimos al mismo instante en que nos conocimos Y que nacimos al mismo instante en que nos conocimos Y que nacimos al mismo instante en que nos conocimos